Aparte del amor, todo se desvanece. Poema de Rumi Aparte del amor, todo se desvanece. El camino al cielo está en tu corazón. Abre y levanta las alas del amor. Cuando las alas del amor son fuertes, no se necesita ninguna escalera. Aunque el mundo sea de espinas, un corazón amante es una enramada de rosas. Aunque ruede del cielo hacia abajo, la vida de los amantes sigue adelante. Invita al amor en cada rincón oscuro. El amante es brillante como cientos de miles de velas. Incluso si un amante parece estar a solas, el secreto amado está cerca. El lapso de tiempo de unión es la eternidad. La vida es un frasco y en ella la unión es vino puro. Si no estamos juntos, ¿de qué sirve el frasco? En el momento en que escuché mi primera historia de amor, es que comencé a buscarte, sin darme cuenta de que la búsqueda era inútil. Los amantes no se encuentran finalmente en algún lugar. Se encuentran en ellos las almas, desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias!